¿Qué tal? Los saludo con gusto desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, con el pronóstico extendido a dos semanas y las condiciones más relevantes para el campo. Durante la semana del 17 al 23 de diciembre, se pronostica que el sistema frontal número 16, que se encontrará extendido como estacionario sobre el Golfo de México, sea reforzado por una nueva masa de aire frío durante este fin de semana, la cual estará ocasionando ambiente matutino de frío a muy frío sobre los estados de la Mesa del Norte, del Noroeste, de la Mesa del Centro y del Oriente de México, así como evento de norte de fuerte a muy fuerte frente a los litorales de Tamaulipas y de Veracruz. La interacción de este sistema con el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y del Mar Caribe estará incrementando la probabilidad de precipitación sobre el oriente y sureste de México, incluida la península de Yucatán. Además, tendremos la presencia de una vaguada polar que en interacción con la corriente en chorro subtropical estará generando las condiciones para la caída de nieve o agua nieve sobre la sierra de San Pedro Mártir. También se pronostica que a finales de este periodo, un nuevo e intenso sistema frontal se está aproximando a la frontera norte de México. La masa de aire ártico que impulsa este sistema estará ocasionando heladas en la mayor parte del territorio nacional, por lo que le recomendamos permanecer atentos a la evolución de este sistema y a las consecuencias que podría tener en nuestro país. Para la primera semana se esperan acumulados de lluvia que podrían alcanzar hasta los 150 milímetros en regiones limítrofes de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y de Chiapas, y de 50 a 75 milímetros en inmediaciones de dichos estados, por lo que tendremos anomalías positivas de precipitación, es decir, lluvias por arriba del promedio histórico sobre regiones del oriente y sureste de México. En cuanto a las temperaturas mínimas, tendremos valores por debajo del punto de congelación sobre Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con los descensos más pronunciados de hasta menos 10 grados Celsius al noreste de Chihuahua y al norte de Coahuila. Mientras que en el centro de México tendremos temperaturas de 0 a 5 grados Celsius con probabilidad de heladas en zonas altas. Durante la segunda semana, del 23 al 29 de diciembre, se espera que el nuevo sistema frontal incremente la probabilidad de precipitación sobre el oriente y sureste de México, con acumulados de lluvia que podrían alcanzar hasta los 250 milímetros sobre Tabasco y de 75 a 150 milímetros en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, por lo que tendremos lluvias por arriba del promedio histórico en regiones del oriente y sureste de México, incluida la península de Yucatán. Para mayor información, puedes consultar la página oficial del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua y seguirnos en nuestras redes sociales.